De acuerdo a lo declarado por Saúl Paredes Flores, presidente del partido Convergencia, hoy Organización Movimiento Ciudadano, cualquier persona de la sociedad civil puede ser candidato o candidata a un cargo de elección popular durante los próximos procesos electorales sin tener afiliación partidista. Además, el de la voz especificó que Movimiento Ciudadano vendrá a cambiar la historia de futuras elecciones, ya que en los próximos procesos será el pueblo quien postule a sus candidatos. Sin embargo, al momento de preguntarle al entrevistado, ¿Cómo evitar que un integrante del crimen organizado se postule como aspirante a un cargo popular sin ser detectado? Paredes Flores respondió. Mira, nosotros no somos autoridad, incluso dentro del gobierno del Estado o de la Federación. Ellos en su momento tendrán que, tienen la obligación de observar y de señalar. Nosotros como partido está el instrumento abierto para que haya toda esta participación de todos en lo general. Pero bueno, sabemos que efectivamente en algunos estados de la República se está involucrando. Pero te digo, ese ya no es tema o asunto nuestro. Ese asunto es la obligación que tienen los gobiernos federales y locales para frenar ese tema.